En línea, tenemos al máximo azonista de América, a don Tulio Alberto Gómez, para que conversemos con él muy brevemente en esta para del partido. Don Tulio, buenas noches, ¿cómo le va? Tulio. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? ¿Aburrido o triste? Muy bien, gracias a Dios. ¿Triste? A mí me es un amigo, no se aflija, porque si aflige, afloja. Bueno, otra de sus frases. ¿Y cómo tomó la ratificación del fallo? La verdad, yo sabía que la cosa era difícil. Había mucho interés en el juego, eran muchas cosas en el juego. Y pues a la gente no le interesa que se le llegue a la gobernación, porque acabé con la corrupción. La verdad es que no me tomó por sorpresa. Yo sabía que se estaba moviendo mucha presión en Bogotá. Mucha gente decía, Tulio, ¿para qué se metió en ese berenjenal? ¿Usted cree que hoy la gente tiene razón, está arrepentido, ha se metido en eso? No, no, yo no me arrepiento de las cosas. Uno debe repetirse lo que no hace. La verdad, yo amo al base de Cauca. Yo lo amo. Porque aquí conseguí toda que me casé, aquí estoy de mis hijas, aquí hice empresa, aquí hice dinero. Y amo al base de 52 años y quiero trabajar por el base. Correcto. Si veía que estaba tan complicado, ¿para qué sigo adelante? Porque yo soy un hombre que yo no me he pervencido. Yo no me he pervencido. Y yo estaba enseñado a la realidad de luchar. Yo me he quebrado cinco o seis veces, me he quebrado. Me he quebrado, pero uno tiene que tener resiliencia, tiene que tener perraquera. Y no de fallecer al que me fracaso. De sea Winston Churchill. Vamos de fracaso en fracaso hasta la victoria final. Bueno, otra frase suya, Winston Churchill. En la parte política, ¿va a seguir dando lora con algún tema político o se retira? No, no. Yo voy a promover el voto en blanco. Si el voto en blanco gana, convoca a las nuevas elecciones con candidatos diferentes. Pero entonces la pregunta es, aparte de eso, ¿usted el tema político lo seguirá trabajando o ya se queda con su América? No, seguiré apoyando nuevos líderes, conocí nuevos líderes, una gente muy interesante, nuevos líderes. Que haya una renovación, gente joven que quiere estar por la ciudad, por el base, que no piensan en enriquecerse, que quieren estar por la población vulnerable, por los animalitos, por la población en discapacidad. La verdad es que conocí gente muy buena y conocí muchas necesidades y me hicieron tristeza ver los hospitales del base, cómo están, cómo están en la miseria. Y que ahí se venía, no había, me contó un señor, no había ni siquiera con una jeringa para aplicarle una inyección a un campesino. Me lo contó la enfermera y le dijo que el campesino, venga, es que cópese una jeringa porque no hay para la jeringa, dijo el señor, campesinito. No he almorzado, no he desayunado, no he almorzado, menos para una jeringa. Tienen que hacer vaca para comprar una jeringa. Y los recursos del base, de Caribe, el base que maneja la doctora de Irán, son 1.3, casi 1.4 billones al año. Es paradójico, las clínicas, Imbannaco y Valle de Irí son de las mejores de Sudamérica, pero los hospitales del Valle, los públicos, en la miseria, en la miseria, todos los empleados de la salud, don Tulio, votamos por usted, todos los empleados de la salud, de todos, y de los colegios, de los deportes. No, no, es que la gente necesita un cambio. Y le repito esta frase que decía, es que Chuchi para mí era un gran pensador. Los politiqueros gobiernan pensando en las próximas elecciones, pero los estadistas gobiernan pensando en las próximas generaciones. Cuando una persona que quiere desvitar al pueblo, trabaja a mirar qué necesita la comunidad, cómo mejorar la calidad de aquellos que los llevaron al poder. Pero hay unos politiqueros que llegan al poder y ya empiezan a ver cómo contratan líderes políticos que los perpetúan en el poder, o que montan al sucesor. Ustedes se perpetúan en el poder. Cuando un politiquero se perpetúa en el poder, cree que está manejando una finca de su propiedad. Y es cuando cae en la tentación de hacer mal uso de los dineros públicos. Entonces, la renovación es necesaria. No le da temor, Turio, que esta misma versión, por llamarlo así, este debate político que le generó muchas enemistades, generó una controversia con Cranaluz, con Dina Francisca, inminente ganadora por lo que está pasando, pues si no ha pasado algo diferente con el voto en blanco. No le da temor que con el tema América se distancie mucho de gobernación y demás. Bueno, yo he sido duro con el cargo, usualmente yo he duro con el cargo, usualmente yo he duro con las personas. Yo no estoy señalando personas. Todo el mundo en el país sabe qué pasa. Todo el mundo, todo el mundo me lo dice. Es que todo el mundo, es una verdad de gritos. Aquí en el país necesita renovación. Miren, el país tiene cerca de 3 billones en elefantes blancos. ¿Qué son elefantes blancos? Obras que se inician, que se pagan 3 y 4 veces, nunca se terminan ni se abandonan. Correcto. ¿Pisó demasiados callos? Uno tiene que tener, cuando uno está decidido, uno tiene que tener interés a enfrentar las cosas. Correcto. Bueno, de América de Cali le voy a preguntar. Usted ha estado metido en el tema político, pero le voy a preguntarle por América. ¿América está pensando ya en 2024 en cuál va a ser su objetivo, pase lo que pase ahora? Sí, venga le cuento, volviendo a una pregunta. Yo no tengo partido político, yo no tengo jefe político. Mi jefe es Dios y el pueblo se me llega a elegir algún día. Si el pueblo se me llega a lanzar. ¿Sí me entiendes? Ya claro eso. Ahora, hablando de Jules, claro. Anoche tuve una reunión de 6 a 10. De la noche, ya sabemos. Recuerde que si nosotros vamos a la Copa Sudamericana, a la Copa Libertadores, hay que armarse. Una cosa es armarse para competir en el torneo México, otra cosa es para armarse para torneo internacional. ¿Y el equipo si va a torneo internacional, se va a armar? Sí, claro. Tenemos que armarlo, tenemos que mejorar. Temos un buen equipo, pero siempre hay cosas por mejorar. Correcto. Usted, si necesita mejorar, ¿qué cree que tiene que mejorar este América de hoy? Tengo, hemos detectado 5 puestos. Pero no les puedo decir por ética y por respeto. Pero 5 puestos son 5 puestos, Jorge, Tulio. Claro. Sí, claro. O no es que tenemos que remordarnos. Es que ya en América, yo creo que ahora con Lucas da tiene un descaro más alto y está logrando lo que queremos. Ser protagonista y darle oportunidades a los canteranos. Porque nosotros no podemos tener 10 canteranos si sale en la cola, porque en América no es un descaro. Es un descaro. Es un descaro que saca muy buenos canteranos. Y no tienen la obligación de ser protagonista campeón. América sí. Pero con Lucas González hacemos el mismo ese equilibrio. Dice que yo soy el cobarde, el pelado, el lateral derecho. Me envía el hombre. Y que te mosquera. Y hoy creo que yo voy a los canteranos más. Entonces, eso es lo que queremos. Hay que hacer un equilibrio. Tulio, buenas noches. En el grupo de WhatsApp de América, de los directivos, ¿ya le han dicho algo de John García o no le han tocado el tema? ¿Qué se lesionó John García, Tulio? Se lesionó. Ahora repetime, repetime. Que si ya le dijeron algo de John García, se lesionó, salió lesionado. ¿Le han dicho algo ahí en el grupo de WhatsApp? ¿Alguna llamada o por ahora nada? No, no, te cuento que no, no, no. Todavía no me han dicho nada porque le marqué al toro y estaba por ahí en la cárcel. Y con el agua, se lesionó. Ay, señor. Correcto. Fíjense que hoy hablamos con Rafael Carrascal. Ah, con Carra. Y nos dio 10 respuestas. En las 10 respuestas, 5 respuestas siempre fue. América se quedó en mi corazón. Quiero volver a la mechita. Sí o sí, quiero volver a jugar en la mecha. ¿Usted lo ha contemplado ya? Es que el América es una pasión, es una cosa de locos. Ahora que yo me he recorrido el Valle del Cauca, es una cosa impresionante. Vean, de viejitos campesinos en Sevilla y Quasedonia, INSES de la América. Yo digo una cosa. Si me habían dejado participar en las elecciones, saco más de un millón de votos. En el país hay más de 2 millones de INSES de la América. Fue un millón y medio. Y todo me decía, doctor, yo y mi familia vota por usted. Yo y mi familia vota por usted. No, no es una cosa aterradora. En Sevilla, en Andalucía, no. Eso de los americanos, es que es una cosa, es como nada. Es una pasión, es una enfermedad. Bien lo dijo el gran Alfonso Bonilla Aragón. América es la pasión de un pueblo. ¿Pero va a traer a Carrascal o no? ¿Le va a dar gusto a Carrascal o no? Claro, Carrascal es un gran, claro. Hay que decirle que vuelva. Qué bueno que vuelva a Carrascal y que vuelva el negrito los dos, claro. Ese es Dubán. Ese es el Tulio. Dentro de sus objetivos, Tulio para que haya Jorge y demás, está a traer de nuevo a Carrascal y a Vergara. Sí, claro. Acordate que con ellos fuimos bicampeones. Correcto. Ese es el Tulio que la gente quiere, el que empieza a hablar de fútbol, de América. Por ahora votemos en blanco el domingo y después usted vuelva a ver bien rojo otra vez. Bien rojo otra vez. Vamos, mi compañía empieza ya. Hoy han arbolado las banderas del voto en blanco. Voy para la gobernación, voy con voto en blanco. Para la alcaldía voy con él, porque hice un acuerdo con él. Si eres alcalde, el América tendrá prioridad en el Pascual Guerrero. No seremos un equipo transhumante. Ningún evento desplazará a la América. Si un partido de América se ve el partido de América, otro evento no. Ya hice un acuerdo con el doctor Alejandro, él va a apoyar. Y veo que no me quiso de eso. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos que la América se respete el estadio, lo que sea la caldera del diablo. Porque el estadio que vamos a hacer, se muera por ahí tres años. O sea que tres años y medio vamos a alzarse en el estadio propio. Por eso lo voy a apoyar. Y porque es un hincha de América y porque queremos los nuevos para Cali y el Pascual. Y para la gobernación me voy con voto en blanco. Tulio. Y voy a promover el voto en blanco. Aquí tiene cinco, aquí tiene cinco votos en blanco, confirmados. Aquí tiene varios, aquí tiene la familia y la familia. Yo voy en blanco el domingo por voto en blanco. Blanco, blanco. ¿Pasó lo será blanco? Sí, sí, sí. ¿La vino en blanco? Vamos en blanco, pero con toda. Yo también voy en blanco. Don Tulio, usted acaba de decir, vamos a hacer un estadio y se demora tres años. ¿Vamos a hacer un estadio? Si lo va a hacer un fondo de inversión en el América, no. Nosotros como equipo tenemos que tener una sede bonita, una buena administración y un buen equipo de fútbol. El estadio que lo hagan los fondos de inversión. ¿Pero eso del estadio va a ser un hecho ahora sí? Sí, sí, tengo una reunión la otra semana con el fondo de inversión que hay que hacer en el estadio. Y tenemos un estadio y un estadio que sea multieventos. Cosa que podamos tener a Maluma, a Madonna, grandes estrellas mundiales. Porque eso genera mucho turismo. Es que necesitamos que en el Cali y el Valle haya seguridad para que haya turismo. Por eso yo soy promotor, yo promuevo que en el Valle se genere, se haya bilingüismo. Que a los perros desde primero de primaria les enseñe en inglés. Necesitamos, yo soy en el hotel de NH, tengo alguna sancioncita ahí. Y salimos a buscar empleados de bilingües, no se consiguen empleados bilingües. Si nosotros queremos que el Valle sea competitivo, le debemos educar y capacitar a nuestros jóvenes. Escúchame, Tulio, en ese pensar de 2024, de torneo internacional, usted cada semestre sale con una sorpresa. En la antepasada fue Carlos Dago Inguitero. La última fue Edwin Cardona. ¿Tendrá preparado algo para la próxima temporada, algo parecido? Lo que pasa es que yo les traigo la sorpresa y creen que no es sorpresa. Seis meses después se dan cuenta que es sorpresa. Seis meses después. O sea, ya tiene definido. Cuando les dije en Navidad que les traigo un regalo, les anuncié a Carlos Dago Inguitero y no. Luego se dieron cuenta. Miren, cuando llegó el negrito, los dos claritos, Iván Vergara, la gente no le paró bolas. Pero ya luego se dieron cuenta que teníamos un equipaje. Mucha gente cuando fuimos picanteones, muchos hinchas no valoraron ese nombre. Hoy se recuerden, ¿no? Qué nómina que teníamos. Correcto. Pero entonces ya tiene usted un nombre definido, todavía no. ¿Ya tiene un nombre definido, todavía no? No, ya estamos buscando. Ya tenemos cinco nombres y estamos en eso. Recuerde que nosotros hoy estamos aprendiendo a dar con planeación. Porque cuando usted dice que algo es urgente, significa que no hubo ni planeación ni previsión. Esa nómina que tenemos hoy, nosotros la amamos mucho más antes. No hicimos bulla, no la anunciamos. Fue otra cosa. Nada, que es que tú no estás dormido, no lo contratamos. Lo que pasa es que en unos tiempos, algunos jugadores no se les salió al contrato. No me pueden anunciar, etc. Nosotros aprendimos, aprendimos y hemos conformado un maravilloso equipo de trabajo. Un buen comité deportivo. Que analiza a toda la gente. La gente que sabe. El éxito de nosotros siempre ha sido tener un maravilloso equipo de trabajo. Y gente que sepa más que uno. No es una de las de gigantes, no es nada. Correcto. De esos es América. Bueno, ya hablamos de Carrascal y Vergara. Yo le pregunto así de frente y usted respuesta como siempre de frente, que usted no escurre un bulto nunca. ¿Hay un pronto posible regreso de alguno de ellos dos? ¿De quién? ¿De Carrascal o Vergara? Lo que pasa es que repartir a un jugador de México es muy difícil. Para el García debe estar ganando para ellos 700 mil dólares. 7 por 4, 28. 2.800 dividido por 2, 250. Más prestaciones. Póngale 300 mil promesionales. 300 mil dólares. La cuenta y en el día de la semática. Es una calculadora. Recuerda que yo soy matemático. Yo soy matemático. ¿Sí me entiendes? Yo te refiero el número. Oye. ¿A mil qué? Yo las compré a mil, pero vendía a mil 500 de las calculadoras Casio. Yo le ganaba, le ganaba, platica. Un negociante, un negociante total. Presidente Tulio Gómez, conversamos en medio de la crisis de América, Puerto Ladino, con el presidente. ¿Recuerdas de algún tiempo? Tipo agosto, más o menos. Más o menos. Pero cómo han pasado cosas buenas en el América y en Lucas González, ¿no? Usted ahora tiene unas palabras de Lucas. Inclusive creo que pase lo que pase se va a quedar. O sea, hoy la firmeza y la confianza en el trabajo de Lucas González, pues es grande, presidente. A mí sabes que me gustaría que Lucas González hiciera un proceso como que hizo el muñeco gallardo arriba. Sí, señor. Oh, qué bien. Muy bien, como el que hizo el muñeco gallardo. Es un técnico como para ese tipo de trabajo, don Tulio Gómez, como para que se quede mucho tiempo y pueda trabajar de esa forma. El muñeco gallardo, yo suelo, me dio un informe, creo que nos dio 14 títulos internacionales y internacionales, ríos de unos 290 millones de dólares en ese tiempo. Entonces, eso es bonito. La verdad es que el muñeco gallardo le apuntó mucho a Río Gómez. Entonces, todo para ello tiene que haber procesos, procesos. Oígame, sobre la actual plantilla, sin que me den nombres, ¿ha habido algún coqueteo propuesta por un jugador de América para que se vaya el año entrante? Pues, en el chino comparado a Portilla, se detiene en eso de que nosotros no vamos a vender a ningún jugador. Nosotros armamos una nómina para quedar campeones, para pelear torneos, no para venderlos. Ya en diciembre, ya miramos, si venden un jugador, pues venden un jugador. Guardemos la mitad de la parte, obertamos la mitad y tengamos otro jugador. Correcto. Pero, hermano, por Portilla no ha habido interés. Ahora, apunte, hoy es jueves, 27 de octubre, ¿sí? 26. Joseph, 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 Joseph Escobar, es un jugador de talla para Europa. Tiene personalidad, tiene fachatez, tiene disciplina. Ese pelado es para el fútbol europeo. Ese muchacho es 60% de América. Sí, señor, sí, señor, así es. El pelado tiene talento y tiene mucho espapajo. Sí. Pero eso ya me contaba un muchacho ahí que le decía, en la cancha le decía, que le decía a... A Joseph. A... ¿A Joseph? No, sí, Joseph le decía a un jugador, está aquí, al gorda que le decía al gorda, se me pidió, y cuando no está saliendo, me tiene jodido. A... Al gorda, hombre, que le dices al gorda, hombre. Cardona. Al que me tocó, me tocó, me tocó y se me pidió. Evo y Cardona, Evo y Cardona. Evo y Cardona. Cardona. A Cardona, Cardona, que decía, Gordo, pasámela, pasámela, que yo resuelvo, yo resuelvo. Hombre, ese pelado es una cosa. A mí me encanta el peladito, dice. Esto es un viejo. Ese pelado juega lo mismo, en un amistoso, en una cancha apajada de castajal, que ante un estadio lleno. De la actual nómina, de la actual nómina de América, de la mecha de Dolio y Tulio, ¿qué jugador no es de América? Facundo. Facundo solamente eres de América. El resto son de América, todos. A ver, yo le digo. Empieza, empieza por el portero Soto. Sí, Soto. De América. Novoa. Novoa también, pero Novoa está acá, por ese contrato. Y no lo va a renovar, no va a renovar. El contrato, cuando se queme jugador, se le dice el contrato, y hasta ahí murió la flor. Listo, murió la flor. No, pues no le queme todavía, ya no sea así. No, pero te digo, ah, Soto, Soto no es de América. García sí, Kevin Andrade sí, por la banda derecha está abrieta sí, Mena sí, así, Kevin Velasco sí, Jader Quirione sí. No, pero nos dijo el agente de Jader, Carlos Mario Ceballos, que estaban charlando para que América se hiciera al jugador, que todavía no era de América. Sí, pero Jader está hasta el 2005 y ya está de acuerdo para renovarlo. O sea, que ya está amarrado. Portilla sí, Barrio sí, Sarmiento sí, Adrián, pues, Adrián hasta el 2050. Porque se sabe que habría llegado como técnico, licencia pro, y ahora con Lucas de Bastet. Y yo, en algún momento, usted va a la ver a Adrián Parado de la Raya. Usted no lo ha visto, porque hay que, va a ir ya como dirigiendo ya, o ya animando a los campañeros. ¿Sabe qué me tiene aterrado? ¿Sabe qué me tiene aterrado? ¿Sabe qué me tiene aterrado? ¿Qué me tiene aterrado? ¿Qué me tiene aterrado? ¿Qué me tiene aterrado? Luis Paz, Luis Paz, que me tiene aterrado, está jugando bien. Ah, Luis Paz también, eso ya. Luis Paz tiene como cuatro títulos con el América. El contador, el contador de ingeniero electrónico y como el campeón. ¿Qué más me falta? Yo creo que Luis Paz le recupera la corrupción y todo lo que usted quería quitar. Luis Paz recupera lo que quiera, Tulio. Hay que dejarlo. No, 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 no. No, 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 por ti ya hablaste, ¿no? Yo el primero. ¿Qué se le está cortando? Ni Sauro, ni Sauro, ni Sauro, ni Facundo. No, son de América. ¿Con Facundo no volviste a tener el tema de renovación o ya toca esperar porque no ha jugado mucho? No esperemos de ahora, a finales de noviembre. Correcto. ¿Y Barbo tiene contratos de cuándo? Tiene contratos por un año. Por un año, correcto. ¿Algún contrato se vence ahora temprano, pronto? Aparte del de Novoa. En diciembre, en diciembre, se le vence a Facundo. A Facundo. No, no. A Leito, 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 a América. ¿Y a Lucas? No, la verdad que así, no, 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 no. Muy poco. ¿Y Lucas? ¿Y Lucas tiene firmado hasta cuándo? ¿Quién? Lucas. ¿Lucas? Sí. Ese... Yo quiero que Lucas dure mucho tiempo porque Lucas ha dado la paz de lo que queremos. ¿Pero tiene contratos hasta cuándo con América oficialmente? Creo que hasta diciembre. Llegó otro año, ¿no? Diciembre de 2024. Diciembre de 2024. Bueno, hay una... No, una cosa... No, pero yo creo que Lucas no es tan contento de la América porque el problema es que la América es un equipo que contagia esa emoción. Y en la América, pues, allá respetamos mucho al profesional. Yo nunca me voy a dar la visión de la persona que usted tiene que poner a Julano, a Zitano. No, no. Nosotros somos muy interesantes de todo el profesional. Correcto. Sí, hay postulados de Tulio Gómez que inmediatamente lo llevan a pensar a uno porque es así ganador, Tulio Gómez. Acaba de decir, Tulio, hace algunos minutos que nosotros traemos jugadores para ser campeones, no para vender. Y eso le da una seguridad al hincha de América, don Tulio, sobre lo que ustedes quieren con este equipo, que es lograr grandes gestas, pues. Ser campeones, no estar vendiendo jugadores y dejar los procesos a medias. Sí, no puede. Y si sale a alguien otro lado, que no hayan vendido y que con esa plata vamos a traer uno igual o mejor. Correcto. Patiño, pregúntale para el equipo. Y recuerde que el objetivo es ganar la Copa Libertadores. Esa es la esquina que tenemos los americanos. Gracias. La acariciamos. Por minuto fuimos campeones de Copa Libertadores. Es una frustración muy grande. Yo quiero ver esa satisfacción de la chada. Está viendo el pie del ascenso. Esa emoción. Esa emoción la debemos sentir cuando seamos campeones de la Copa Libertadores. Porque la emoción que sentimos que es el ascenso, ni siquiera cuando hemos sido campeones. Oiga, don Tulio. Y ahí nos dejó de infierno. A mí me van a descansar, pero estamos a la vez. Oiga, don Tulio Gómez, máximo accionista de la América. Ya le pregunto de la Copa Libertadores. Sin embargo, como está viendo la cancha y lo que ha hablado con Zapata, ¿se juega el segundo tiempo o no se juega, don Tulio? Yo no sé. No, nada. Yo no he hablado con él. Ustedes no me han dejado, pues no puedo llamar a la cancha. No, bueno. Pero se va a jugar. La cancha es posible. Es posible. Cuénteme a ustedes. Cuénteme a ustedes que tienen que respetarles. No, han chuzado esa cancha, Tulio, bastante, pero sigue enfangada. Sigue enfangada la cancha. Sigue mal a la cancha. Oiga, Tulio, creo que no se va a jugar el segundo tiempo. Venga, usted ha hablado de la Copa Libertadores y don Tulio Gómez dice, es la libertadora la condición para irse. Y dice el hombre, bueno, muchas cosas. Los tiempos de Dios son perfectos, no sé cuándo me vaya, pero el día que eso pase espero haber cumplido ese sueño de la Libertadores con ayuda de un marido rico para la América, de una inversionista importante que ayude a la América de Cali, don Tulio. Sí. Yo tengo un sueño, ser gobernador del Valle, pero ese sueño está inactente. Y ser campeón de Copa Libertadores. Yo decía, 13 de febrero de 2027, el gobernador del Valle, Tito Gómez, celebran los 100 mayores de la América y campeón de Copa Libertadores. Bueno, lo bueno de estas elecciones es que en la escuela de usted no puedo participar, pero creo que alcanzó a detectar quiénes estaban con usted y quiénes no, ¿no? En las buenas, tus amigos te conocen. En las malas, conocen a tus amigos. Perfecto. Un abrazo, Tulio. Ahora te digo una cosa, Un abrazo, en este 29 de octubre, vamos a votar para la gobernación en blanco. En blanco, en blanco. Oiga, doctor. Y por eso, para que a día, para que nos garantice estadio, prioridad que la América tenga el estadio, que no manden a jugar en una parte, que no manden a usar estadio. Oiga, doctor.